El próximo 6 de febrero los costarricenses elegirán a sus nuevas autoridades presidenciales. Los ciudadanos ticos en Costa Rica podrán participar de una fiesta cívica a través del consulado en Nicaragua. Si sacamos el porcentaje de estos electores en Nicaragua, con respecto al total del padrón, tenemos un 0,04%. Por su parte, si sacamos esa misma relación, pero solamente con los electores en el extranjero, tendrían un 2,63%. Además, en Nicaragua, según datos oficiales revelados por el portal Intertextual, son más de 46,458 ciudadanos costarricenses en el exterior, de los cuales 22,500 son mujeres y el resto varones. Existe un total de 52 consulados disponibles en el mundial. Marcos Medina, Noticias 12.